¿Qué dice Alfonsín en el balcón? No son golpistas, son héroes de Malvinas. Alfonsín entendió perfectamente bien lo que estábamos haciendo nosotros. No era contra él. Lamentablemente después lo encerraron entre la coordinadora y el general Atto y no encontró la solución. ¿Qué le dijeron a Alfonsín? ¿Por qué no me cuentan qué le dijeron? Dos cosas. Solución política definitiva a la secuela de la guerra contra el tuberclón. Solución política para todos. Alfonsín pregunta, ¿cuál es el instrumento? Yo le digo, eso es una responsabilidad suya, señor presidente. Tiene un congreso. ¿Y usted qué opina? Me dice, una ley de amnistía. Y después me pregunta, ¿y a quién tengo que nombrar jefe de Estado Mayor? Le digo otra vez, eso es una responsabilidad suya. Bueno, ¿pero usted qué piensa? Le dije, échelos a todos. Nombre al más moderno. ¿Quién es? Y me dice, el general Vidal está ahí en la puerta. Pero bueno, Alfonsín dijo... ¿Eso fue la consulta que Alfonsín le hizo a usted? Sí. Tengo testigo. ¿No se lo fue una buena reunión que era el presidente? Fue muy buena reunión. Alfonsín es un hombre de coraje. Fue y se metió en la boca del lobo. Sí. Nombre de coraje y que sabía, porque no sabía lo que iba a pasar a él. ¿Qué podía haber pasado? No, no hubiera pasado nada, pero no sabía. Ah, bueno. Bueno, el local lobo. Bueno. Entonces Alfonsín dice, no son golpistas. Y de hecho no aplicaron la ley de defensa de democracia, ni siquiera fui condenado. Vamos a ver qué decía, vamos a ver qué decía. ¿Usted le recomienda lo que tiene que decir el presidente? Viene el presidente y dice, la casa está en orden, le parece una buena reunión. No, no, no le recomendé nada. Le acabo de decir textualmente lo que pasó. Ahora, si usted lo quiere creer, lo cree. No, yo con usted le acordé del tema y yo tenía otra versión. Bueno, no, es bueno, tráigame los testigos. Yo tengo los testigos. ¿Usted es el testigo? De los que, no, éramos varios, éramos varios. Yo tengo entendido. Vamos a ver qué decía Perón al respecto de todo esto. Mire, Perón decía, hablaba de Lerb, reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno por uno para el bien de la república. ¿El Lerb? Lerb. Y de los mongaubrelios, porque a los montoneros se les llamaba mongaubrelios, dijo, infiltrados, traidores y mercenarios al servicio del dinero extranjero. Si hablamos de lo que dijo Gómez Santurión, que a mi juicio no tendría que haber metido en la polémica, porque él es miembro de un gobierno débil políticamente, no tendría que haberse metido en el tema. Pero para mí que lo indujeron. Si es plan, es sistemático, por definición. En esa oportunidad se enfrentaron dos planes. El plan de la guerrilla y el plan del ejército, ninguno se cumplió. El plan de la guerrilla no se cumplió por la acción de las fuerzas armadas. ¿Cuál es el plan de la guerrilla? Tomar el poder. ¿Quién quiere que le lea lo que pensaban los guerrilleros? Sí, no, eso es muy bien. También se lo leo, si quiere. No, pero ¿qué era? ¿Un plan con quién le iba a tomar el poder? ¿Quiénes eran los que iban a tomar el poder? Con todo, con sus organizaciones. Y el otro tampoco se cumplió porque, moración de las fuerzas armadas. Y el otro no se cumplió porque se transformó. Los montoneros, más farmas, todos se iban a tomar el poder. Y así. Primero que no se llevaba a mil entre ellos, no era lo mismo, para nada. Y bueno, los montoneros fueron creados como la guardia pretoriana de Perón. Sí, y los echó. Terminaron con ellos. Pero bueno, esto fue la realidad. Y el otro, el tema militar se transformó en un desorden, un caos y falta de conducción. Sí.